...la causa, bueno, en todas las que uno le desea, ¿no? A la familia, que sigan trabajando, que sigan apostando, como dicen ahora, por la verdad, que la verdad es lo único que nos hace libres. Y que nunca se vayan a dar un mensajecito de Jesús. Yo sé, y le pido para ustedes dos, disculpan por las veces que me corran. Así que Dios los... Así que pueden comer, ¿eh? Y... ¡Suscríbete!